el tiempo aproximado hasta llegar a este lugar partiendo desde la ciudad de embato es de aproximadamente 4 horas y 20 minutos desde quito 2 horas y desde guayaquil 4 horas aproximadamente al llegar a santo domingo tomamos la vía la concordia esmeraldas hasta valle hermoso en el kilómetro 26 pasamos del puente seguimos por el parque a la izquierda para luego cruzar otro pequeño puente y llegamos kashama eco resort y spa que en lengua tsafiki significa su refugio de un nuevo día se encuentra en medio de un bosque subtropical junto a una majestuosa cascada natural donde extrañamente se funde lo salvaje en armonía con lo mágico y nos estamos dando nuestra primera vuelta por kashama resort y spa en santo domingo de los colorados todo muy elegante y la vista es igual increíble está por ocultarse el sol y miren estamos rodeados de dos cascadas majestuosas ahí está mi mami saludando me traje que se extraiga un rato y vamos a ver si mañana nos metemos a las cascadas yo me regreso a la habitación porque estoy un poco cansado y me voy a meter al jacuzzi sus habitaciones son únicas disponen de minibar aire acondicionado tv cable wifi y de tocador entre otros detalles y al día siguiente realice kayak una actividad única y llena de adrenalina al estar muy cerca a la imponente cascada y tener una perspectiva diferente pero emocionante el contacto con la naturaleza y especialmente con el agua de este lugar es único y te recarga de energías además se pueden realizar otras actividades que por el tiempo no las puede hacer rafting, rappel, tour a las aldeas sáchilas y un tour al bosque protector la perla una vez que cuando pierdes se pierde la pierna Música Luego aproveché para quedarme en la piscina, una de mis áreas favoritas, rodeada de hermosos jardines, rocas y cascadas, donde también se encuentra un turco y la cascada spa, con reflexología, aromaterapia, litoterapia, masaje con piedras de río, baños con hierbas selváticas y especies, hidroterapia, masajes sociales y corporales, relajación integral y tratamientos especiales de purificación. Música Ya al final del día, realicé una caminata por los senderos ecológicos, donde pude observar la vida silvestre, aves así como insectos, los cuales mantienen el equilibrio del ecosistema. Música Música Con estas hermosas tomas aéreas me despido, esperando regresar pronto a este lugar exótico lleno de magia y colorido. Música Música